Adelante una cancioncita señor Ah, me equivoqué Hoy estamos en la Laguna San Nicolás Le gajo y su tropa Bueno señores y señoras, muy buenas tardes en la transmisión Conecte, se llama 5 mil personas para iniciar la leyenda de acá La Laguna San Nicolás Hola, hola, muy buenas tardes Hoy en día en esta transmisión desde la Laguna San Nicolás Desde acá con mi amigo de Sensual Caricia Adelante una cancioncita señor Ah, me equivoqué Acá con el joven estudiante El Gafo Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la Laguna San Nicolás Hemos venido con un grupo de agafos para de alguna forma llevar un poquito de turismo Así que voy a hacer lo que siempre hago yo y lo hago muy bien Voy a bailar, por acá he encontrado una señorita que viene desde... Yaoyucán Desde el distrito de Yaoyucán Así que hemos venido a la Laguna San Nicolás ¿Qué música te gusta bailar? ¿Guayno, reggaetón? No sé Guayno Ah, muy bien Entonces vamos a bailar un buenito acá en este lugar maravilloso Que todos quedan invitados Suelta la música maestro ¡Gracias! 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 Ahora sí A mover esa cinturita Esa escalera Así que rico Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura, moviendo la cadera Así que bonito Una vueltecita y otra vueltecita ¡Gracias por ver el video!